Hace 118 años, la pasión y dedicación de un maestro cervecero me dio un corazón que con el pasar de los años late cada vez más fuerte. Somos orgullosos de la tierra que nos vio nacer y sin importar donde estemos, lo llevamos en el corazón. Hoy te doy las gracias por abrirme las puertas de tu casa, no como invitado, sino al centro de la mesa, con los amigos que se sienten como familia. Al igual que vos, se me sale una lágrima cuando escucho el himno nacional. Al igual que vos, mi corazón late fuerte al ritmo de mi gente, gente que no se detiene y que brinda con orgullo por ser salvadoreño. Pilsener, el corazón de El Salvador.